Efectivamente, el presidente Enrique Peña Nieto designó al doctor Miguel Basáñez como embajador de México ante los Estados Unidos. Recibimos recientemente ya el beneplácito del gobierno de Estados Unidos y estamos en proceso de someterlo al poder legislativo para iniciar su proceso de ratificación en términos de ley. El perfil ideal para representarnos en Washington es una gente que goza de un amplio reconocimiento tanto en México como en Estados Unidos. Es una gente que conoce a fondo la relación bilateral. Nos permitirá una mayor interlocución con el gobierno del presidente Obama. Habremos de beneficiarnos de una amplísima red de contactos que a lo largo de su trayectoria ha construido el doctor Basáñez, tanto en los sectores públicos, privados y académicos. Es un nombramiento que recae en la figura de uno de los mexicanos mejor conocidos y respetados en los Estados Unidos. Y es además un nombramiento que refleja la pluralidad valiosa que existe en nuestro servicio exterior y que habrá de venir a complementarnos bien.